¿Cómo vamos a gozar y a sudar con su bocadines? Yo sé que te gusta, yo no make a sweat, ¡vaya! ¡Y dice! ¡Y dice! En la esquina del salón Y supongo que la bella mejor Sí, 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 sí Vaya a la mañana, ahora Vaya a la mañana, así se baila el tiempo de ahora Sí, 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 sí Vaya a la mañana, así se baila el tiempo de ahora Un pasito para la que padea El cerebro va a ser desesperado Toda la chica queda con la mame yendo Y los zombies se levantando Vaya a la mañana, así se baila el tiempo de ahora Así se baila el tiempo de ahora Vaya a la mañana, así se baila el tiempo de ahora ¡Vaya a la mañana, solo! ¡Ato! ¡Sui, tó! ¡Vaya a la mañana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!